Esa ambición de toda madre poner un nombre expresivo a su hijo, un nombre que incluya sus deseos de éxito en la vida. Víctor, que significa vencedor, era muy usado sobre todo en la antigüedad. El martirilogio romano conmemora nada menos que 35 santos con este nombre. Casi todos murieron mártires, entre estos se encuentran papas, obispos, monjes y sobre todo soldados que consiguieron la gran victoria de la fe por el martirio. Uno de ellos es el santo que hoy conmemoramos y que fue llamado Víctor el Moro, en alusión a su tierra natal, Mauritania, entonces provincia romana, hoy Marruecos. La historia lo presenta como cristiano desde su infancia y soldado alistado en el ejército de Maximino alrededor del año 300. Este emperador, compañero en el mando de Dioclesiano, obstinado en reprimir la insurrección en la Galia, reclutó un fuerte ejército de soldados en oriente y en el norte de África. Antes de iniciar la operación militar, el emperador exigió de los soldados el juramento de fidelidad, que consistía en ofrecer un sacrificio a los ídolos protectores del imperio romano. En sus filas había muchos cristianos, entre los cuales se encontraban los soldados de la famosa legión tebana, que se negaron terminantemente a ofrecer sacrificio a los ídolos. Centenares de ellos se hicieron mártires. Comenzaron por los conmandantes Mauricio, Exuperio, Vidal y Víctor. El lugar de la masacre fue llamado desde entonces Martini, de la palabra mártir. Este primer Víctor, mártir, fue enterrado en Marsella, al sur de Francia, donde tuvo honrosa sepultura y se granjeó gran fama de taumaturgo. Su fiesta se celebra el día 21 de julio. Sin embargo, no todos los mártires del ejército de Maximino fallecieron en aquel sitio. Otros fueron ejecutados más tarde en otros lugares, como ocurrió con Alejandro en Bérgamo y Víctor el Moro en Milán, el 8 de mayo del 303. Sometido al interrogatorio, Víctor confesó lealmente su fe, reafirmando al mismo tiempo su fidelidad al emperador en lo que se refiere al respeto y a la disciplina militar. Amenazado con torturas, no se intimidó, fue entonces terriblemente apaleado y de inmediato le esparcieron plomo derretido por el cuerpo, pero quedó milagrosamente ileso. Por último, fue decapitado. Fue sepultado en un matorral en los alrededores de Milán, donde poco después se construyó una iglesia en su memoria y que actualmente forma parte de uno de los barrios más grandes de la ciudad. San Ambrosio, obispo de Milán a fines del mismo siglo, enlantecía la gloria de San Víctor, reconociéndolo como protector de la ciudad. Hablaba de su sepulcro como lugar de protección divina y centro de romerías por parte de los cristianos. La popularidad del San Víctor se extendió por toda Italia y su nombre, traducido al italiano como Vitore, fue puesto a la tristemente célebre cárcel mayor de Milán con el fin de inspirar confianza de conversión y redención a los más peligrosos criminales. Gracias por ver el video.